5 personas resultaron lesionadas por manipular pólvora este fin de semana en el Valle del Cauca, Cali y el Centro del Valle aportaron los quemados. Según el Centro Reculador de Urgencias Crue en el Valle del Cauca, entre el 1 y el 2 de diciembre, se registraron 7 lesionados por pólvora mayores de edad correspondientes a la ciudad de Cali, Tuluá y Andalucía, San Pedro y Buga. Total lesionados por municipio. Cali, 2. Tuluá, 2. Buga, 1. San Pedro, 1. Andalucía, 1. Balance temporada actual, menores de edad, 0 lesionados. Mayores de edad, 7 lesionados. Total lesionados del 2 de diciembre de 2018, 7 casos. Los 7 lesionados son hombres. El comparativo de la temporada pasada muestra el 2 de diciembre de 2017, solamente un lesionado. Las fiestas de Navidad y fin de año entre diciembre de 2017 y comienzos de 2018, dejaron en el Valle del Cauca 85 lesionados por pólvora. Este año en el Valle del Cauca, solo 15 municipios expidieron el decreto. El resto de municipios aún no acogen la medida de control al uso de la pólvora.